Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a elegir, voy a gozar Y a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una cosa Puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, para qué Y así es la vida, hay que vivirla Voy a elegir, voy a bailar Vivir, vivir, vivir Voy a elegir, voy a gozar Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar mi camino Y para qué llorar, para qué Si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, para qué Y así es la vida, hay que vivirla Bueno mi gente, y todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba así Voy a elegir, voy a bailar Voy a elegir, voy a gozar Y así es la vida Voy a elegir, voy a gozar Con salud, con mucho amor Y mucha prosperidad Voy a elegir, voy a bailar Y seguro yo lo voy a conseguir Porque mis amigos te van a ayudar Claro que sí Por un mañana Por unos amores Por otros sentimientos Por otra vida Voy a elegir, voy a bailar Para qué llorar, para qué sufrir Empieza a soñar y también reír Voy a elegir, voy a gozar Siempre baila y gozar Que la vida es una sola Voy a elegir, voy a bailar Un saludo para toda Venezuela Esta noche voy a enviar Voy a elegir, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a elegir, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A la trompeta, Mauri, desde La Habana, Cuba